entre una comunidad que tiene el mismo nombre, que en Puebla hay hombres y mujeres que tienen un origen prehispánico, pluricultural, pluríaco y cosmopolita. Tengo el vigor para poder acompañar a los productores, a los campesinos, a los empresarios en esta lucha por lograr sus anhelos. Tengo ese vigor como para poderles decir que he podido sumar a pristas, panistas, perredistas en la campaña con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador nos hizo ganar muchos, pero yo tuve una votación de millón y medio de poblanos, la votación más grande, junto con mi compañera en el Senado, en la fórmula. Pero tengo ese vigor para poderles decir que estoy preparado. Soy administrador público de profesión de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad del Pueblo, y tengo el orgullo de decirles que soy dos veces poblano, poblano de nacimiento de Izúcar y adoptado en Acatzingo, la tierra de mi madre, donde por plebiscito nací. Quiero decirles también que algunos de mis adversarios dicen que hay alguien atrás de mí. Tengo 50 años, como para no tener cara de títere. No soy títere de nadie, ni títeretero. No hay ningún exgobernador atrás de mí. Ni marinismos, ni melquiadismos, ni piñaulismos, ni nada. Soy Alejandro Armenta y tengo el mismo derecho que todos. Con argumentos voy a defender mi derecho hasta las últimas consecuencias jurídicas y legales. Con argumentos les digo que decidí con mi familia, primero con mi familia, con mi esposa y con mis tres hijos, decidí ingresar a Morena hace dos años. Y con acuerdo de mi familia, decidí en esta segunda etapa de mi vida política, permanecer en Morena. Sea o no sea el candidato, voy a permanecer en Morena hasta el último día de mi vida. Y lo quiero decir públicamente, porque ni chantajes, ni simulación de mi parte. Nunca en mi vida pública he chantajeado, ni he simulado. Por eso estoy convencido que si el proceso me permite participar, si competimos, ganamos. Y si competimos, encabezaremos una nueva etapa para la historia de Puebla. Estoy convencido de ello. Gracias, senador.